El segundo episodio de Agatha All Along se titula Círculo de Fe, la puerta quiero ver, que es parte de la letra de la balada del camino de las brujas que cantan en el capítulo. Y en este video te diremos todos los secretos y referencias que encierra el capítulo con spoilers. ¿Listos? ¡Comenzamos! El episodio comienza con Agatha poniéndose unos zapatos que ni siquiera sabe de quién son, cuando el adolescente libera sus labios y le pide que lo lleve al camino de las brujas. El camino de las brujas es algo que apareció en los cómics durante una de las pocas series que ha tenido la bruja escarlata, en una historia en la que viajaba junto a Agatha para descubrir por qué la magia estaba fallando. Pero en esta serie el camino de las brujas es un ritual que implica retos que pueden darle a las brujas gran poder, y eso es lo que busca el adolescente, quien le dice a Agatha que él rompió el hechizo que le puso la bruja escarlata, y dice que él quiere tener el poder de explotar, cubrir y levitar, que son básicamente los poderes que tiene Wiccan, uno de los hijos de la bruja escarlata, en los cómics, y que muchos asumimos que podría ser el personaje del adolescente en la serie, pero no lo sabemos porque nunca podemos oír su nombre. Al parecer el adolescente tiene una especie de hechizo de protección que no permite que Agatha sepa su nombre, o siquiera conozca su pasado, ya que cuando intenta decir su nombre, sus labios son mágicamente cubiertos por una marca que parece como una W o una M. Agatha decide trabajar con el adolescente para buscar un aquelarre con el que puedan cruzar el camino de las brujas, y van hacia su auto, pero Agatha en realidad se sube al auto que hizo a base de muebles cuando tenía sus fantasías de la detective, así que ese era el auto que la vimos manejar al principio de la serie. Luego pasan por donde se ubicaba la casa de Wanda en WandaVision, que ahora es un lote baldío pintarrajeado con las palabras de bruja malvada, manténganse alejados y un símbolo de la corona de la bruja escarlata. Juntos, Agatha y el adolescente salen de la ciudad de Westview, y vemos su letrero. Este dice que la población es de 2.251 personas, pero durante la serie de WandaVision habían casi 4.000 personas, así que en estos tres años muchas personas abandonaron el pueblo probablemente por los malos recuerdos de cuando la bruja los controló. En el auto vemos que le marca su novio al adolescente, y en los cómics Wiccan es novio de Hulkling, un híbrido mitad de Skrull y Kree, pero no creo que este tipo de la llamada sea Hulkling. Entonces van a visitar a una vidente llamada Lilia Calderú, que en los cómics es una bruja muy antigua que también utilizaba la adivinación usando el libro de Cagliostro, que es el libro que se robaba Cacilius al principio de Doctor Strange. Lilia primero le sigue la corriente a Agatha, y le dice mentiras sobre su esposo difunto, pero después Lilia le revela que sabe quién es ella, y no está interesada en ser parte de su aquelarre. Durante el episodio vemos que Lilia tiene arrebatos de miedo, y comienza a gritar. Tal vez sus visiones vengan de que puede hablar con los muertos o con demonios, y quizá eso lo muestren en algún episodio más adelante. Lilia se niega a unirse a la quelarre de Agatha porque cree que ella le robará su magia, y Agatha revela que solo puede robar la magia de otros cuando la atacan con su poder. Así fue como le robó la magia a las brujas de Salem cuando la atacaron, y así es como le planeaba robar su magia a Wanda cuando hizo que le disparara, con su poder. Luego Agatha le muestra un aviso de desalojo, al parecer Lilia está a punto de perder su casa, y así es como Agatha quiere convencerla de que se le una. Pero Lilia se sigue negando hasta que de pronto tiene otra visión, y escribe nombres en el aviso que tiene el símbolo del 3 de oros, de las cartas del tarot, carta que está relacionada con el trabajo en equipo, y los nombres incluyen al de Lilia, así que no le queda más que unirse al plan de Agatha. Después salen al estacionamiento, y Agatha se queda observando un cuervo. Durante el episodio hay otros animales que parecen seguirla, como la rata y el coyote, y estos probablemente sean las formas de animales de las 7 de Salem. Luego vamos hasta la tienda de Jennifer Kell, otra bruja que aparece en los cómics, y aquí se supone que ella era buena creando pociones, pero por alguna razón perdió su poder. Así que el adolescente le hace chantaje para que se les una, y luego van hasta un centro comercial donde buscan a Alice Wu. En los cómics esta fue una policía que podía imprimir su magia en sus armas, y era hija de otra bruja llamada August Wu de Coral Shore, pero aquí su madre se llama Lorna Wu, y es una cantante de un grupo llamado Coral Shore, y ellas escribieron una versión de la balada del Camino de las Brujas. Agatha y el adolescente traman un plan para que despidan a Alice, y tratan de convencerla de que los acompañe en el Camino de las Brujas, para descubrir qué le pasó a su mamá, Lorna Wu, quien se dice se perdió en el camino. Y algo sospechoso aquí es que Agatha sepa esto. Recuerden que para cruzar el Camino de las Brujas se requiere de un aquelarre, y Agatha es la única bruja que ha cruzado el camino, así que debió entrar con un aquelarre que se perdió en el camino, y tal vez Lorna Wu fue parte de esa aquelarre. De vuelta al auto, Agatha le pregunta al adolescente de dónde viene, pero no puede oír su respuesta por el hechizo. Solo escuchamos que nació en Eastview, el pueblo vecino de Westview. Luego preparan la casa para recibir a las brujas con un letrero que dice ¡Bienvenido a aquelarre! Pero Agatha lo arranca y solo queda la W como de Wanda. Entonces llegan Jennifer, Lilia y Alice, pero les falta una bruja verde, y se supone que había otro nombre en la lista que les dio Lilia, pero supuestamente solo era el dibujo de un corazón negro, y esto probablemente se refiera a Río Vidal, ya que en el capítulo anterior dijo que su corazón era negro. Siento que me explota el corazón. No tienes corazón. Sí, sí tengo. Es muy negro. Y no es por empezar con las teorías locas como en la época de Wandavision, pero hay que decir que Mephisto tiene un hijo llamado Black Heart, o corazón negro en español. Y la actriz Aubrey Plaza dijo que los fanáticos se volverán locos cuando se revele su personaje, y que no quería arruinar lo que pasa porque es increíble. Así que Río Vidal tiene un gran secreto. ¿Cuál creen que sea? Agatha no quiere buscar a Río como su bruja verde, y en vez va por la señora Heart, quien está cuidando su jardín, como si fuera una verdadera bruja de la naturaleza. Y aquí la señora Heart nos dice que su verdadero nombre es Sharon Davis, y que su esposo, el señor Heart, que también vimos en Wandavision, ya está muerto. Las brujas se reúnen en el sótano de Agatha, y comienzan a cantar la balada del camino de las brujas, mientras que el adolescente descubre que las 7 de Salem ya están allí, e intenta detenerlas. Pero el canto de las brujas no funciona, y la puerta al camino no se abre. Así que Agatha intenta hacerlas enfadar para que la ataquen, y así robarles su poder. Y vemos que cada una tiene diferentes colores de magia. La magia de Alice es roja, y la de Lilia es amarilla. Y es en ese momento que aparece la puerta al camino de las brujas, con una luz azul. Y podría ser que la puerta apareció en ese momento, porque las 7 de Salem entraron a la casa, y entre ellas podría haber una verdadera bruja verde, no como la señora Heart. Incluso podría ser que Río Vidal está entre ellas, escondida bajo una máscara. Y cuando entró a la casa, el hechizo se activó, porque era la bruja verde que necesitaban. Entonces el Aquelar re llega hasta un bosque, donde vemos el camino de las brujas. Y todos se quitan sus zapatos, ya que es parte de las reglas para cruzar el camino. Uno debe quitarse los zapatos para tocar el suelo encantado y conectarse con él. Y esto es parte de lo que dicen los libros que aparecen en los créditos finales del episodio. Así que vamos a revisarlos para terminar este video. Primero vemos ese libro que habla de los juicios de Salem, y de quitarse los zapatos. Luego vemos un buscador en internet, donde buscan la palabra de brujas, y aparecen las palabras del camino de las brujas, y la balada del camino de las brujas, por Lorna Wu. Y más adelante vemos una foto de Lorna, que es la mamá de Alice. Luego vemos el letrero de la ciudad de Salem, donde se llevaron a cabo los juicios de brujas, y también hay varios dibujos de estos juicios. Luego vemos una caricatura de Agatha, que imita a la caricatura que aparece en la intro de la sitcom de Hechizada. Después vemos a la bruja malvada de Blancanieves, luego vemos la foto de Irene Ray Rochester, una mujer que en la década de 1930 fue corrida de su pueblo en Indiana, porque la gente la acusaba de ser una bruja. Y en el periódico debajo de ella parece que hablan de examinar la anomalía de Westview, o sea, el Hex de Wanda. Luego tenemos una ilustración del mago de Oz, podemos ver al león cobarde, a Dorothy, y al hombre de hojalata en el fondo. Y es que el camino de las brujas parece inspirarse en el camino amarillo del mago de Oz. Luego vemos a Lisa Simpson disfrazada como una bruja, de los capítulos de La casita del horror. Luego vemos una ilustración de un gato y un conejo tocando el banjo, que es parte de la revista de cuentos cortos llamada The Black Cat, que se publicaba desde el pueblo de Salem. Luego tenemos la ilustración de un hombre con los símbolos del zodiaco. Después tenemos una escena de la película de The Craft, o Jóvenes brujas, con el personaje de Nancy Down, Luego tenemos imágenes de una ouija. Después vemos una figura de la bruja malvada del mago de Oz, y aparece el nombre de Katrin Han. Después hay un artículo que dice, cercano a la muerte en Westview, y aparece el nombre de Joe Locke, o sea, el adolescente. ¿Será que en realidad su personaje ya está muerto? Luego vemos artículos para hacer magia, como cristales, y aparece el nombre de Shashir Samata, que es Jennifer Kill. Después un pentagrama y el nombre de Ali Ann, o sea, Alice Wu. Luego está un mapa de Westview, que nos muestra la forma del hexágono de Wanda, y debajo este pentagrama. Después vemos cartas del tarot, y una de ellas muestra la carta del mago, y aparece el nombre de Patty Lupón, o sea, Lilia Calderú. Después aparece el nombre de Debra Joe Rupp, o sea, Miss Heart, con imágenes de flores debajo. Y cuando aparece el nombre de Aubrey Plaza, que es Río Vidal, vemos una tarántula, así que probablemente ella será una villana. Y podría estar aliada con la 7 de Salem. Y eso es todo del segundo episodio de Agatha All Along. Díganme qué les está pareciendo la serie en los comentarios. Y suscríbanse al canal y a nuestras redes sociales, para que no se pierdan nuestros próximos análisis. Gracias y hasta la próxima.